No puedo resignarme al ver que mi existencia se mata de este modo No puedo consolarme sabiendo la traición que lo ha empolvado todo Bueno, ¿qué vamos a tomar? ¿Cómo que vamos a tomar? ¿Te vas a pagar, chiquita? ¿Me refresco, muchacha? Buena. ¿Y tú? Una cuba. Bueno, entonces no hay pleito, ¿no? Dos frías. Las manos tan lindas trabajando en ese café tuyo. Bueno, perdonar es divino.